Realmente creo que el primer paso es, bueno, conozco un par de institutos aquí en Málaga que han empezado por hacer cosas pequeñas, no de cambiar temario, no de cambiar plan de estudio, sino cosas como que en la biblioteca hay una estantería de temática queer, por ejemplo, que es algo que es accesible para los alumnos y que a la vez, incluso a los alumnos que no les interesa este tipo de temas, ven que está ahí, quiero decir, son conscientes de que esto es una parte que existe y de que está ahí para otra gente y de que, ¿vale? Incluso si sienten curiosidad y quieren aprender, pues la tienen ahí también, ¿no? Entonces creo que son pequeñas maneras, ¿no? Pequeñas maneras de demostrar, sobre todo al alumnado, que no es un tema tabú, que no es un tema que se pueda arrojar como insulto, que es una cosa cotidiana y que está ahí y ya está, ¿sabes? Sin más. No solo soy profesora de literatura, que más o menos estoy al día con las distintas corrientes que aparecen y tal, sino que además soy lectora yo misma de novelas LGBT, de lesbianas y de mujeres bisexuales, me gusta mucho y estoy muy al día de casi todo lo que, bueno, casi todo imposible, ¿no? Pero quiero decir, del volumen de este tipo de novelas que salen, de los géneros hacia los que va derivando y sí que es cierto que hay muchísimos más, sobre todo, sobre todo en los últimos años, muchísimo más para gente joven. O sea, antiguamente este tipo de novelas eran principalmente novelas románticas y novelas de detectives, por alguna razón que no conozco. Pero a día de hoy se está extendiendo muchísimo hacia romance con personajes más jóvenes, hacia fantasía, hacia ciencia ficción y creo que eso habla un poco de eso, ¿no? De que el público de este tipo de novelas se ha incrementado y sobre todo está variando, ¿no? Espera más, espera cosas diferentes, no espera siempre lo mismo. Antes era complicado encontrar una buena novela que no fuese horriblemente trágica y que no fuese horriblemente deprimente con protagonistas lésbicas. Ahora no es difícil en absoluto, así que ahora la gente quiere no solo eso, sino quiere eso y en distintos géneros y con distintos tonos y en distintos idiomas, lo cual, pues sí, yo creo que habla de que este tipo de lectores, ¿no? Pues están... no solo son más, sino que son más exigentes, lo cual creo que es positivo. Pues muchísimo, creo que son esenciales. Es decir, diría que para crecer de forma sana, para que una persona se desarrolle de forma sana, los referentes son necesarios. Yo creo que una persona sin referentes no puede crecer de forma sana. Bueno, puede crecer, pero siempre va a tener ahí una carencia, ¿no? Cuando tú vives en un mundo y ese mundo se te enseña de manera que tú no estás reflejado en ninguna parte, pues como que hace mella. Eso hace mella sobre todo en gente joven, ¿no? En gente que está creciendo y que se está formando. Si las historias nunca son sobre ti, si el final feliz nunca es para ti, si, no sé, es que cualquier cosa, si el respeto, la admiración, lo que quieras, nunca es para ti, pues yo creo que eso acaba por hacer bastante mella y hacer bastante daño, ¿no?